hola amigos de valle santiago y caminos de guanajuato pues nuevamente con ustedes ahora ahora les vamos a presentar esta esta casa que nos llama mucho la atención el titanic como la pueden ver está construida tal y cual si fuera el titanic hasta su ancla tiene que ir ahí y la pueden ver las ventanas están hechas como como si fueran las ventanas del titanic y vamos a tomarles una una toma de frente para que lo puedan apreciar un poquito más está el grafiti como siempre grafiti más grafiti aquí en nuestro valle de santiago guanajuato bueno pues ahí lo pueden ver el titanic o la casa del titanic como lo podremos llamar bueno pues un saludo para mí mi prima lula vamos a tomarle una foto a a la casa del titanic y seguimos nuestro recorrido ya vamos llegando a la a la heroico colegio militar aquí es esta calle es la heroico colegio militar y pensar que toda esta tierra le pertenecía al señor socorro socorro hernández que el paz descanse todo todo esto era de él antes de que se construyeron todas estas casas todo era de don socorro hernández aquí vamos pasando junto a la capillita de la virgen la virgen de guadalupe ahora los escuchan las estamos invitando a que se acerquen a esta unidad de sonido donde les estamos ofreciendo fresas si traemos fresa 100% natural fresa recién cortada fresa de la mejor calidad fresa rojita bueno pues cuando nosotros llegamos a esta colonia a la colonia lindavista las casas nomás llegaban hasta hasta esta calle donde vamos a a llegar y donde está construida fans a hasta ahí llegaban las las casas y de ahí para allá había una que otra bodega la bodega de don de cedillo creo que era la bodega de cedillo pero todo fue cambiando y se fueron construyendo más y más y más y más casas hasta ahora podemos encontrar muchos muchos negocios aquí en valle de santiago por esta por esta calle heroico colegio militar número 13 nunca se me olvida la casa donde vivía y el número pero heroico colegio militar número 13 treinta y ocho cuatrocientos el código postal ¡Gracias! 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 Pues ya vamos llegando a Pénjamo. Ahora sí, como dice la canción. Ya vamos llegando a Electrack. Ahí pueden ver más grafitis. Que sería valle sin tanto grafiti. Aporta mucho a la ciudad, el grafiti. Bueno, eso me recuerda a esto del grafiti. Me recuerda a que yo llamé a un negocio donde yo les quería comprar por mayoreo. Y me preguntaron que de dónde estaba llamando, que donde vivía yo. Les dije que Valle de Santiago, Guanajuato. Y nunca... Nunca... Y nunca... Me volvieron a contestar la llamada. Solamente porque dije que era... De Valle de Santiago, Guanajuato. Aún tengo la... La duda de... El porqué no me volvieron a... A llamar... O a contestar las llamadas. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, pues amigos, con esto... Estamos terminando nuestro recorrido. Por estas calles de Valle de Santiago, Guanajuato. Muy pronto más videos. Videos de Irapuato, Guanajuato. Y no me queda más que decirles que... Muchas gracias por... Suscribirse y... Hasta la próxima. Bye.